¡Hola y veltopianos! Hoy venimos aquí con un vídeo diferente, es una mezcla de varias cosas que ya solemos hacer en el canal y esta vez tenemos un recopilatorio de opiniones. Además, vamos a incorporar unos cuantos sellitos por aquí que ya voy adelantando que caen cuatro sellos en tres juegos. Os invito a que pauséis el vídeo y dejéis en comentarios cuál creéis que van a ser esos cuatro sellos que otorgamos en estos juegos. Lo que une a todos ellos, pues casi como podéis comprobar, es que los tres son de la editorial The Beer, son los tres traídos en castellano o editados en castellano por The Beer y son pues cada uno de su forma, tenemos tres tipos de juegos diferentes, por un lado tenemos un Eurogame de gestión muy chula, por otro lado tenemos un Pick and Delivery con una gestión de dados también muy guay y por el otro tenemos pues un Set Collection, no sé realmente cómo catalogarlo, pero bueno, cada uno con su forma, con su duración, os voy a hablar un poquito de los tres y os voy a dar nuestra opinión. ¡Comenzamos! Comenzamos primero de todos con este Carby, es un juego de 2 a 4 jugadores para más de 12 años y de una duración de 120 minutos como mínimo. Es un juego larguito, es un juego que nos va a dejar pensando, de los que vamos a tener que gestionar muy bien todo, vamos a tener puntos de acción, que vamos a tener que ir moviéndonos, consiguiendo diferentes objetivos, se va a convertir entre comillas en una carrerita muy ligera porque no nos vamos a tener que pelear con nadie y vamos a tener que hacer una gestión bastante estricta de nuestros recursos. Algo a destacar de este Carby es que no tiene nada de plastiquito, todo nos va a venir con estas cajitas de aquí y además es que no vamos a necesitar nada más para preparar el juego, en las propias cajas vamos a poder guardarlo todo y está muy chulo. Tenemos tableros de jugador que son los iniciales con los que vamos a ir gestionando nuestra partida donde vamos a poder hacer mejoras en el propio barco, vamos a poder realizar diferentes mejoras aquí para poder llevarnos más cosas a la hora de conseguir recursos y además nos sirve bastante bien como recordatorio en casi todos, diferentes pagos que tenemos que realizar, lo que nos podemos llevar de tal forma que no hace falta que andemos consultando otros sitios para poder jugar. Y además tenemos este tablero que es modular, le vamos a ir añadiendo diferentes cosas pues dependiendo del número de jugadores y demás y vamos a tener pues estas cositas por aquí que nos van a servir para hacer las acciones. Además las acciones van a depender de cómo devolucionado esté nuestro barco y vamos a tener unos dados encima que irán ganando o perdiendo fuerza dependiendo de nuestra gestión. no tanto de forma azarosa, no va a ser gestión del azar, sino que vamos a ir ganando o perdiendo y el dado lo vamos a utilizar de marcador. Vamos a tener unos números que van a decir cuánto tenemos que gastar de nuestro dado por tanto si no tenemos esos recursos, por así decirlo, esa fuerza de recursos no vamos a poder utilizar. Y por otro lado vamos a tener un tablero central bastante asequible para cualquier tipo de mesa, no es muy grande, donde vamos a salir todos desde este sitio y vamos a ir moviéndonos para conseguir diferentes cosas. No va a ser un pick and delivery como veremos en un juego posterior, sino que vamos a ir moviéndonos para conseguir ciertas losetas, para hacer mejoras en nuestro barco y poder ganar puntos de victoria dependiendo de dónde nos vayamos colocando. Hay dos sitios que a priori no van a estar accesibles que vamos a tener que desbloquear en nuestro tablero para poder acceder a ellos y poder colocarnos o coger cosas de estas dos zonas. Así que hasta que no avance un poquito más la partida no vamos a poder acceder a ellos. Además el tablero también nos sirve para recoger la puntuación que tenemos. Para remarcar también pues os enseño los carví, los barquitos estos, porque me molan un montón, los tenéis que construir, un poquito de cuidado para que no os lo carguéis antes de tiempo, pero están súper chulos porque además aquí en el propio barquito vamos a ir colocando también pues los propios recursos que voy a necesitar, los voy a ir gastando y almacenando en la vela y entonces pues es muy visual, en todo momento todos los jugadores pueden saber lo que tienen. Vamos a tener también en este juego diferentes tipos de cartita pues que nos van a dar recursos y nos van a dar acciones, nos van a dar beneficios y entonces pues nos va a servir a lo largo de la partida. Los vamos a conseguir de diferentes formas, vamos a tener también para recuperar a nuestras tropas en el barco pues si las tenemos heridas, para curarlas, diferentes cosas, ¿vale? Hay cartas de diferentes tipos y pues dependiendo de dónde y cómo las vaya consiguiendo así las puedo gastar en el momento, las puedo gastar más tarde, me van a servir de puntos de victoria, diferentes cosas. Su autor es Torgair Tong, no sé si lo he dicho exactamente bien y las ilustraciones corren a cargo de Ingram Shell. Es un juego que nos ha gustado mucho, ha entrado con bastante fuerza en casa. La verdad es que es muy llamativo el tema de ir moviéndote con el barco para hacer las diferentes acciones, llegar a los diferentes sitios, jugártelo un poco también porque las losetas, lo que puedes ver no está del todo claro, sabes, un rango de cosas que podrían tener pero no exactamente lo que necesitas para cumplirlas, entonces te la puedes jugar un poquito a voy ahora, espero que el otro jugador quite una primero y a ver qué me queda. Entonces, bueno, pues claro, si llegas al primero puedes verlo todo, pero bueno, pues no siempre puedes gestionar todos los movimientos cuando necesitas hacerlo. Que otro jugador te puede quitar también la posición del dado que necesitas coger y entonces si te pasas ya de esa posición tampoco puedes realizar la acción. Bueno, pues es una gestión bastante interesante, es un juego yo creo que el más durete de los tres que voy a enseñar en este vídeo y es muy del rollo, y ojo con lo que voy a decir, pero sabéis que siempre digo que Champions of Midgard, campeones de Midgard y saqueadores de Midgard son de mis juegos favoritos. Carby se está batiendo en duelo, creo que necesito darle más partidas, pero se está batiendo en duelo para que, oye, pues se meta en ese trío de juegos vikingos que puede gustar mucho, mucho, mucho. Lo único, sobre todo para la gente que se fíe bastante más de la BGG, simplemente decir que tiene un 7,4 de nota y un 3,28 de dureza si no me equivoco. Y bueno, pues un datito más para dar. Y el último dato que tengo que dar de este juego es que se lleva nuestro sello de juegazos 2 porque funciona muy muy bien. La única adaptación es que a 2,3 se utiliza el lado del tablero que os he enseñado, a más jugadores se utiliza el otro lado, ¿vale? Lo único, pues que se van a sacar más o menos los setillas en cada una de las islas, en cada una de las localizaciones, dependiendo del número de jugadores. Por lo demás, pues no hay ninguna modificación por jugador, por lo tanto se puede disfrutar perfectamente. Así que vamos a pasar al segundo juego. El siguiente juego del que voy a hablar es Sun. Ya os he dicho, estos tres juegos de los que voy a hablar son de lo más reciente de DeVir y el más reciente de los tres es este juego. Es un juego, de nuevo, de cajita reducida, de los que no cabe ni una motita de aire y que hay que colocarlo con mucho mismo. Es un juego de uno a cuatro jugadores. Ya tenemos este modo solitario que en el caso de Carly no teníamos. Es un juego directamente de edición de DeVir, no es una licencia, para más de 14 años y otra vez de 120 minutitos. Que no se engañe en la caja, no es un filercillo, aunque sí que es un poco menos duro que era Carly. Es un juego de Ariel de Constanza y Javier Pelizzari y está ilustrado por Ernest Sala y Mado Peña. Y además a los mandos del diseño gráfico están los compis de Mittelfandry. Así que trabajo genialítico del todo. Es un juego de mecánica pick and delivery. Es decir, coges cosas de un sitio, las llevas a otro y puntúas o consigues otras cosas. Os voy a enseñar un poquito el tablero y os hablo un poquito más de él. De nuevo nos encontramos también con un tablerito bastante accesible. Es pequeñito, que no se engañe la cenital porque tengo un poquito de zoom metido. Tenemos unas cartas de ayuda que están bastante chulas. A mí sabéis que es algo que valoro muchísimo. Y luego tenemos los tableros de jugador, que tenemos uno para cada uno, hasta cuatro jugadores, donde lo vamos a distinguir por el color de la piedra que tenemos en esta zona aquí. Es un juego, ya os he dicho, de pick and delivery, donde vamos a tener también una fase de objetivos que van a salir en esta zona de aquí y que vamos a poder conseguir en tres rondas. Digo podemos conseguirlo porque no es necesario. También lo podemos gastar para tener un beneficio inmediato. Y bueno, aunque se hace bastante ameno, vamos a tener una partida larga. Es un juego de una gestión bastante estricta también porque vamos a tener que cuidar a nuestra oruga para poder hacer los viajes del desierto. No es solo, bueno, pues me muevo y hago, sino que tengo que tener a la oruga en perfectas condiciones. Necesita agua, necesita comida, necesita puntos de vida, obviamente. Y bueno, pues aunque a priori vamos a tener un track bastante largo, también los caminos van a ser bastante exigentes. Tenemos una oruga que va a ir evolucionando a lo largo de la partida. Vamos a comenzar con unos costes en los caminos bastante exigentes. Luego irán mejorando, van a ser un poquito más baratos. Y luego al final retiraremos la loseta y serán bastante más baratos. Entonces al principio va a ser mucho de moverme lo justo para poder gestionar el bienestar de la oruga y que podamos seguir moviéndonos. Según avanza la partida, obviamente vamos a ir haciendo estas mejoras y además pues vamos a obtener más sitio para tener dados de acción. Los dados de acción me gustan mucho porque pasa un poco, como siempre hemos dicho en Lorenzo el Magnífico, que tenemos un lanzamiento de dados, pero para todos los jugadores. Es decir, si tenemos esto de aquí, pues esto lo vamos a necesitar y lo vamos a utilizar todos con una misma puntuación, de igual que sea una tirada buena que una tirada mala, vamos a ir gestionándonos todos nosotros. Entonces si algo es malo va a ser malo para todos, si algo es bueno pues nos va a beneficiar a todos por igual. Ahí dependerá de lo que pues queramos utilizar y lo bien que nos sepamos gestionar, obviamente. Además tenemos variabilidad de personajes, podemos utilizar simplemente a uno de un color, que por cierto, spoiler este no es el mío, pero podemos también darle la vuelta y jugar con una habilidad en cada uno de los personajes de forma asimétrica, teniendo facilidades en una habilidad, en otra, en una acción, ¿vale? Dependiendo del personaje que me quiera coger, si estáis todo de acuerdo podéis cogerlo elegido y si no pues podéis hacer un draft, podéis hacerlo de forma aleatoria, de igual. Así que podéis o no utilizar las acciones de personaje. Y luego algo que me gusta mucho son las habilidades que tenemos aquí, que están durante toda la partida, pues van a empezar desactivadas y que podemos activar. Vamos a tener diferentes habilidades, diferentes personajes y ya dependerá de la gestión de cada uno, pues que gire uno antes que otro para conseguir una habilidad u otra. Y por último tendremos estas localizaciones que van a ser los campamentos, tenemos tres en la zona del sol y tres en la zona más del desierto y se van a colocar de forma aleatoria en cada partida. Entonces, aunque estas siempre van a estar en un sitio y estas siempre van a estar en el otro, la posición va a poder variar entre cada una de las partidas. Entonces no siempre nos va a salir igual de fácil un camino que otro a la hora de entregar recursos. Y la gestión de recursos es muy chula porque dependiendo de dónde entreguemos los recursos y qué es lo que quiera cada acampamento o dónde entreguemos, tanto en el puerto como en las ciudades, pues entonces tendremos un precio diferente. Así que muy chulo este San, este Pick and Delivery, al que voy a darle mi opinión y en este caso los sellos que le hemos otorgado, que es el que se lleva dos. Antes de darle los sellos tengo que decir que este juego viene de la Kemusisaga. La Kemusisaga es creado, este juego de... Esta historia tipo mágica que ha creado Debir con varios de sus juegos comenzó... Tengo una chuletilla, por si acaso me estáis viendo leer, tengo una chuletilla. Comenzó con Bitoku temporalmente, ¿vale? Porque el primer juego realmente fue Silk, pero históricamente será Bitoku, después pasa Bamboo y Yokai Sketch. Tenemos después la historia con Silk, Daitoshi que aún no ha salido y será el próximo juego y este San sería como más en la actualidad de forma temática. La Kemusisaga es bastante conocida por todos los jugadores, es también de nuestros juegos favoritos, pues Bitoku por ejemplo, Silk nos gustó mucho, Bamboo nos gustó mucho y pues la verdad es que si te mola esta ambientación, la verdad es que lo vas a disfrutar. Y además, vuelvo a hacer la misma referencia de antes, para la gente que más se fíe de BGG tiene un 7,5 de nota, que no está nada mal. Como ya he adelantado, este juego se va a llevar dos sellos por nuestra parte, no sé cuál de al primero, pero os los voy a explicar los dos. El primero que se llevaría es un sello de recomendado, porque la verdad es que nos ha gustado bastante y me entendemos para el tipo de público al que va, pero, y aquí es donde está el otro sello, se lleva también el sello de No en nuestra ludoteca. Y los juegos en general de Pick and Delivery, sabéis que no son de nuestros favoritos, nunca le diríamos que no a este juego, a una partida, pero no será de nuestros juegos a elección, si tenemos que elegir un juego para jugar. Entonces, igual que se lleva el No en mi ludoteca, se lleva el recomendado, sobre todo a la gente que os guste este tipo de juegos, de Pick and Delivery, de gestión, de ir pagando para hacer los viajecitos, está súper chulo, ya os lo hemos dicho, se lleva el sello de recomendado, pero también se lleva el de No en nuestra ludoteca. Y por último, he traído el ciudad de puntos, para el que me he permitido la licencia de traer a su hermano, a su antecedor, este ensalado de puntos. Y tiene un motivo, y es que muchos de vosotros, igual que nosotros el día que llegó, os sorprenderéis de la diferencia de tamaño, ¿vale? Si veis alguna imagen de este ciudad de puntos, en internet o en alguna tienda, lo que sea, pues habréis visto que la forma es la misma, y os podéis imaginar que era de este tamaño, pero la verdad es que no, es prácticamente el doble de caja, ¿vale? En todos los aspectos, entonces quería que viséis un poquito la diferencia también. Si veis la parte trasera, alguna imagen que hayáis visto de este juego, veis que es algo muy similar, y sin embargo, es un juego bastante diferente. Lo primero que tengo que decir es que este ensalado de puntos es de 2 a 6, y hasta aquí voy a dejar de hablar de este juego. ¿Por qué? Pues porque os voy a invitar a que me dejéis en comentarios si quisierais ver una comparativa entre estos dos juegos. Así que, ensalada de puntos de 2 a 6 jugadores, para empezar, lo dejamos apartar, porque voy a hablar de este ciudad de puntos. Diferencia, de 1 a 4 jugadores, nos reduce un poco el número de jugadores, pero nos añade este modo solitario. Ojo. A partir de 10 años y 15-30 minutitos, es un juego de Molly Johnson, Robert Melvin y Son Stakenwick. Y, de nuevo, editado por The Beer. Su editor en la madre, pues hay Hey, Flatout Games. Nada puede salir mal en esta dupla. De nuevo, como veis, es un juego de tipo latita, viene todo perfectamente colocadillo, y en este caso la puntuación no va a venir por parte de las cartas, aunque sí que las cartas van a ser de doble uso. Por un lado tenemos componentes, y por el otro lado tenemos edificios, que nos van a pedir diferentes componentes para ser construidos. De la misma forma que teníamos con la ensalada de puntos, vamos a tener un mercado común, y vamos a ir cogiendo y reponiendo cada uno de los jugadores. En este caso la puntuación nos va a venir dada por las fichas de puntuación que vamos a poder ir consiguiendo a lo largo de la partida. Así que a priori no vamos a tener unas cartas que nos puntúen y sepamos por lo que estamos puntuando, sino que vamos a ir realizando construcciones y en algún momento voy a ir cogiendo estas fichitas que tengamos disponibles. Además tenemos dos fichas que son un poco de ayuda, que por un lado es de recurso y por el otro lado es de edificio. Dependiendo del tipo de carta y por el lado en el que esté colocada, voy a ir colocando para saber qué tipo de carta tengo que ir colocando cuando lo saque en la reposición. Es un juego muy chulo, muy interesante, a dos jugadores funciona muy muy guay, y hay una interacción mínima, pero hay una interacción entre los jugadores a la hora de que si yo utilizo una carta, pues obviamente tú ya no la tienes disponible. Si tú te llevas una carta, pero si acaso trae a mí me viene bien, la voy a coger antes que tú. Bueno, pues esa interacción chula que no es voy a coger esto porque te voy a fastidiar a ti, sino porque yo lo necesito. Si además a ti te fastidio de camino, pues muy bien, pero tiene una interacción bastante chula. Además tenemos diferentes niveles de cartas que están diferenciadas en su skin inferior, con un puntito, con dos y con tres. Vamos a hacer un mazo dependiendo del número de jugadores y entonces ahí estará la variabilidad. Porque con lo que no hayamos jugado una partida, jugaremos una segunda y ya tendremos totalmente diferenciadas los mazos a la hora de jugar. Y bueno, pues esto que tengamos en la tita y se pueda guardar todo perfectamente, pues está muy chulo. Este ciudad de puntos tiene un 7,3 en la BGG y además nos dice que es mejor a dos. Por tanto, reforzaremos esa opinión porque nosotros también le otorgamos nuestro sello de juegazo a dos. A la hora de formar el mazo para una partida de dos jugadores es lo que os he dicho. Prácticamente se quedan cartas para realizar una segunda partida sin tener que tocar el mazo. Recuperas unas cuantas de la primera partida que has utilizado y tienes casi todo el mazo de forma diferente. Cambias las fichas de puntuación y tienes dos partidas prácticamente consecutivas, muy fáciles de preparar, de recoger, de puntuar y muy, muy, muy disfrutable para dos jugadores. Y además, pues con este modo solitario llega hasta ese solitario que en sala de puntos no nos daba. Así que Carby, Sam y Ciudad de Puntos, tres más o menos recientes novedades de Debir que se llevan sellos en nuestro canal. Dos sellos de Juegazo a dos, un sello doble de recomendado y a la vez no en nuestra ludoteca porque no todo nos tiene que gustar, pero sabemos y podemos decir que es un buen juego, lo único que no es para nosotros. Así que volvemos a pausar el vídeo y nos decís en comentarios si os esperabais estos sellos y qué le diríais vosotros a estos juegos, los habéis probado, qué tipo de juego os gusta más, uno un poquito más rapidito como es este Ciudad de Puntos o sois más sesudillos como es en este caso de Sam y de Carby con partidas más largas. Os leo en comentarios y a ver qué opináis de estas últimas novedades de Debir. Pregunta lanzada al aire. Os leo en comentarios si os gustaría ver una comparativa entre Ciudad de Puntos y Ensalada de Puntos para ver en qué se parecen y en qué se diferencian estos dos jueguitos, pues también en los comentarios todo. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopía. Hasta luego. Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!